Está basado en hechos reales. Se cambiaron los nombres de los personajes para proteger sus identidades y su honor. En el episodio de hoy... ¡Oye, Trip! Una invasión a una oficina. ¿Escuchaste? ¡Fuera! Ronnie duda de su futuro en la compañía. No sé si puedo seguir con esto. Lou está atrapado en una pelea. ¿Serán los últimos momentos de Ronnie? Somos embargadores. Queremos la camioneta. Operación Rescate. Y recuerda, si no lo puedes pagar... ¡No lo tienes que comprar! ¡Sí! ¿Debemos pagarlo? Dices que debo pagar. Debo pagar. Sí. Si quieres tu auto... Te pagaré 50 dólares. Así es como funciona. Sí. ¿Es una broma? Mira, si golpeas de nuevo cerraré y no tendrás lo tuyo. ¡Dámelas! ¡Las llaves! Oye, deben irse de aquí. ¡Deben irse! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de mi oficina! ¡Matt! ¡Matt! ¿Es una broma? ¡Deben irse de aquí! Solo debes darme las llaves. ¡Qué diablos! Oye, ¿qué pasa? Baja el cuchillo. ¿Qué pasa, amigo? Ven aquí. No te metas conmigo. ¡Maldito imbécil! ¡Métale aquí! ¿Lo tienes, Ronnie? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Ronnie, lo tienes? ¿Estás bien? ¡Llama a la policía! ¡Levántate! Mientras Freud no hable, lo que sucedió entre Linda y yo terminó. Todo terminó. En cuanto a mí, tengo la conciencia limpia. Linda me hizo algo y yo también. Y salvé su trasero. ¡Ronnie, sácalo de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Dos tipos entraron a mi oficina. ¿Qué haces? Cuando me anoté en este trabajo, sabía que podía ser un problema. Todo lo que hago es estar en una oficina y me atacan con una navaja. No puede seguir pasando esto. Debo hablar con Lou. Este trabajo es muy peligroso para mí. Quiero algo mejor. Amigo, dos jóvenes entraron en la oficina de Linda. ¿Era gente que ella conocía? No sé quiénes eran, pero Matt y yo entramos. Tuvimos que detenerlos. No pueden hacer eso. No, claro que no. ¿Atacar a nuestras mujeres? No puedo permitir eso. No puede ser. Supongo que Lou nos envió tan temprano como agradecimiento. ¿Qué tenemos? Un Nissan modelo 2012, un Titan. Lo han visto aquí, por aquí cerca. ¿Es un depósito? Son depósitos de autos y cosas así. Voy a entrar, hermano. Vamos, vamos. Sonríe, hay una cámara. Espera, espera, espera. ¿Es una camioneta? No puedo ver, eres mis ojos. No veo. Pero es una camioneta. Es el Nissan nuevo, ¿verdad? Como alguien me atacó con una navaja, estoy algo susceptible. Cuando pasan esas cosas, me cuesta concentrarme. Me preocupo mucho por mi protección. Me cuesta llevar a cabo el objetivo de llevarme esa llave. Sí, es la matrícula. El nombre del tipo es Carl. Voy a averiguar quién es. Sí, pregunta quién es Carl. Revisaré la camioneta. Debe dos meses. Disculpe, señor. 240 dólares allá atrás. Tengo 240. Busco 245. ¿Alguien? Disculpe. Por aquí. 250. Acabas de ofertar. 270. Quiero llamar su atención. ¿Hay 280? Disculpe, señor. 290 a la una. A las dos. Vendido al hombre de atrás. Aquí hacemos subastas en efectivo, señor. Tomamos efectivo. Tiene 24 horas para llevárselo. ¿A qué te refieres? No oferté nada. Usted ganó la subasta. No, no, no. No oferté nada. Quería tu atención. Ronnie siempre hace lo correcto, pero... Hombre, no deberías levantar la mano en una subasta. Ese tipo sabía que no estaba ofertando. Si cree que pagaré, voy a enojarme mucho. No pagaré un centavo. Quiero su camioneta. Hombre, todos nosotros cumplimos con nuestra palabra de honor. Si alguien oferta, debe pagarlo. Él mejoró su oferta. Todos debemos respetar eso. Salgo de caballeros. Yo vine por la camioneta. Yo no oferté nada. Disculpen, caballeros. Debo hablar con el ganador. Él es el ganador. Señor, yo no oferté nada. Él es el ganador. Venga por aquí. ¿Qué pasa con nosotros? Ahora yo soy el mejor postor. Esperen ahí, muchachos. Ya vengo. Vamos. También tenemos trabajo. Él es Ronnie. Hacemos embargos. Venimos por la camioneta. Debe dos meses, señor. Es imposible, muchachos. Ya pagué todo. Ya pagué el auto. Fue el último mes. Tiene algún recibo rosa. Creo que es mi billetera. Que agradecería que me lo mostrara. Muéstremelo si lo tiene, por favor. ¿No lo tiene? ¿Sabe qué? No la tengo conmigo. Puedo darles un poco de dinero. ¿De acuerdo? Mire, olvidaré que escuché eso. Si nos da la llave nos iremos, ¿sí? Podrás seguir vendiendo los lotes a esta gente. ¿Comprendido? ¿Qué sucede aquí? ¿Quién es este tipo? Soy el dueño del lugar. ¿Conoce a este tipo? Está vendiendo los lotes del lugar. Venimos por su camioneta. Por favor, vamos. ¿Qué? No, 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 no. Espera, hoy no hay subastas programadas. ¿Qué? No trabajamos con una firma, la de Robert. Y no es este tipo. ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú? Mejor que te vayas, amigo. ¿Qué diablos? ¿Es este tu lote? ¿Puede sacarme de aquí? Sácame de aquí. No, no puedo. ¿Estabas subastando este lote? Deme un momento, señor. Debe lidiar con esto, señor. ¿A quién eres? No, no puedo dejarlo de aquí. No, no puede hacerlo, señor. Soy el dueño de este lugar. Si lo llevas como un secuestro. Oye, oye, oye. Llama a la policía. ¿Qué demonios? No escaparás. Ronnie, tengo la llave. Vamos. ¿Cómo lo abrió? Qué idiota. No estoy seguro si ese tipo estaba subastando cosas suyas o si era la propiedad de otro. Pero quería irse porque los demás estaban enojados. ¿Y sabes algo? No los culpo. Aquí viene la policía. Seguro van para allá. El tipo los llamó. Vámonos. Muy gracioso, hermano. Lo que ocurrió hoy en la oficina es algo normal en este negocio. No sabía que Ronnie estaba traumado por esa situación. Me sentí mal por lo que le hice. No quiero cuchillos ni armas. No sé si puedo seguir con esto. ¿Quieres un consejo? Este trabajo no es para cualquiera. Pero tienes lo necesario. El lío en la oficina y lo que pasó en la calle no ocurre todo el tiempo, ¿sí? Pero cuando sucede, puedes manejarlo. Oye. Hazme un favor. Piénsalo. En la guerra entre Linda y yo, Ronnie puede ser el daño colateral. Si él renuncia por algo que hice, me sentiré muy mal. ¿Cómo están, chicos? Iré por el almuerzo. ¿Quieren algo? Vamos, hombre. De acuerdo, voy a pensarlo. Sí, no te vayas. ¿Quieren comida? Quédate. ¿Algo? ¿Qué le pasa? Se está pensando en renunciar. Cuando te pones a pensarlo por la violencia, lo de la oficina, se está cansando. A continuación, Sonia y Ronnie van por un político que tiene un raro hobby. ¡Miren estas fotos! Y luego, Fro y Lou quedan en el medio de dos pandillas rivales. Hombre, no queremos problemas. ¿Lo dicen en serio? Operación Rescate ¿Cómo estás, hermano? Escuché lo que pasó. Te diré algo. Estabas en el momento y el lugar indicado. Me alegra que estuvieras ahí. No sé qué hubiera pasado con mi sobrina. Me alegra que me demuestren cariño y que me halaguen por salvar a Linda. Pero tengo mi propia familia para proteger. Y no puedo hacerlo si dejo de respirar. Tenemos un dato de la financiera. Este auto estará en el parque. ¿Es aquí? Bien. Sí, estaciona aquí. Bien, ve despacio porque quiero... ¿Qué demonios está pasando aquí? Tiene un traje nuevo. Quizás sea un entrenamiento. Es un traje de hombre de negocios. John. Suena de esa forma. Es la matrícula. Estaciona atrás. Espero que no sea uno de ellos. No quiero interrumpir. Aquí, hombre. ¿Quieres hacerlo? Sí. Bien. Es este. Hombre, es el coche. ¿Está abierto? Fíjate, está cerrado. Oye. Lindo traje. ¿Cómo estás? No, soy Ronnie. Hacemos embargos y tenemos una orden para recuperar este prius. Solo debemos ver quién es el dueño. Debe haber un error. Quizás se equivocaron. No, lo siento, señor. ¿Me han visto en la televisión? No, no te he visto. ¿Eres motivador? No. Soy postulante a gobernador. Sí, estaba en el medio de una campaña, sí. ¿Eres político? Soy de DC. Sí, conozco mucho ese lugar. Bien. Ese tipo no puede ser tan conocido. Vamos, 15 personas en su campaña. No hay ponche, galletas, hace calor. Vamos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Me llevaré el auto porque no lo pagó? Eso debería importarle. Vean. Si me das la llave, podremos irnos de aquí. Hay cámaras, no quiero hacerlo ver. Solo danos la llave y nos iremos. Sé cómo funciona. Vamos, pero, verás, mira, no hice nada malo. Sé que... Estás atrasado. Sí. Lo diré en voz baja. Estás atrasado con el pago. Vean. Nos iremos rápido, solo dame la llave. Esto es una locura. Una locura. ¿Sabes cuántos meses debes? ¿Por qué hay cámaras? Las cámaras son para nuestra protección. Solo por protección. ¿Qué pasa aquí? No pasa nada, chicos. Disculpen, no quería interrumpir. Es solo un malentendido. ¿Pueden hacerlo después? Estamos... ¿Es tu auto? Sí, es mi auto. ¿Es un programa de televisión? No, solo tenemos un problema. Tratamos de solucionarlo. ¿Debo llamar a las autoridades? Sí, ¿saben qué? No, gracias. Volveré en un momento. Es un gran malentendido. No lo es. Lo conozco hace 45 segundos y ya está mintiendo. ¿Crees que lo votaría? ¡No! ¿De qué se trata esto? Todo está bien. Es un malentendido, ¿no? Créanme, es un malentendido. Disculpen. No necesito que me saque de aquí. Estamos lidiando con algo. ¿Puedo pararme donde quiera? Bien, quédese allí. Quédese allí. Baje la mano. Por favor, chicos. Lo que digas. Este tipo me da un poco de pena. Todos cometemos errores y no quería arruinar su campaña. ¿Entiendes? Es lo que le dije. Mira, dame la llave y haré de cuenta que nada pasó. ¿Entiendes? Nos vamos en silencio y mantienes tus votos. ¿Hacen dinero con la miseria de la gente? ¿Eso hacen? No quiero que nadie se entere. Este es asunto suyo. No quiero que los medios lo sepan. No quiero problemas. Quiero que sigan pensando que es un buen sujeto. Danos la llave y nos vamos de aquí. ¿Sabes qué? Lleva las llaves. Se irá. Todo está bien. Espera. Lleva las llaves y vete lo más rápido posible. ¿Qué estás haciendo? Quítame las manos de encima. ¿Qué pasa, John? Miren. Miren. Este es el tipo. Miren estas fotos. Miren la clase de persona que van a votar. Miren aquí. Métete en el auto. Mírenlo. Traté de ayudarte, John. No me siento mal por mostrar las fotos pornográficas a la gente. ¿Sabes qué? Iba a suceder de todas formas. Y además no está pagando su auto. ¿Qué importa? Chicos, ¿saben qué? La semana pasada estaba investigando esto. Sí, investigando pornografía. Sí, seguro. Lugares que necesitan limpieza. Es un problema. Limpia tu auto. Este es el problema y por eso tengo estas fotografías. Para ocuparme de eso, ¿así es? Oigan, el hombre tiene necesidades. Lo comprendo. Oigan, volvamos. Déjenme explicarles, vamos. Estaba del lado del tipo. Como dije, crecí cerca de políticos, así que me caía bien. Pensé que se haría oír. Luego comenzó a decir que eran fotografías de una investigación. Pensé, amigo, entonces toda mi vida fui político. Déjame decirte que este tipo está en problemas. Debe explicarles a sus votantes por qué tenía eso en el auto. Oye, tu marido era peor. Eso digo. Vota por él, hombre. Vamos, hazlo. Oye, Big Lou. Sí. ¿Tienes un momento? Sí. ¿Qué pasa? Solo quiero decirte que han pasado algunas cosas. Valoro la oportunidad que me diste. Me gusta este trabajo. Pero pasaron algunas cosas. Sabes, mi vida se puso en peligro. Más de lo que quiero, amigo. ¡Vete de aquí, imbécil! Estoy pensando en cambiar de profesión. Solo hazme un favor. Piénsalo bien. Piénsalo. No tomes decisiones mientras estés mal. No queremos que te vayas. Bien, voy a pensarlo. Gracias por tu tiempo. Hace poco que Ronnie trabaja aquí, pero es bueno en esto. Y salvó a mi hija. No quiero perderlo. Y solo tengo un día para ver cómo hago para que no renuncie. A continuación, Fro y Lou van por un auto. ¿Pero su cargamento será fácil de manejar? Somos embargadores. Queremos la camioneta. Operación Rescate. Operación Rescate. ¿Qué hay que hacer? Es una camioneta Ford blindada modelo 96 gris. Hay un número y dice que la subasta del préstamo fue mitad pagada. ¿Qué significa eso? ¿Pagada a la mitad? Sí. Quizás significa que el tipo consiguió crédito en la subasta. Un pago a cuenta con 30 días para cancelarlo. Eso es lo que dice. Como es una camioneta blindada, necesitaremos las llaves. O puedes llevártela. No lo sé. No sé. No creo. Es blindada. Si es pequeña, podemos hacerlo. De otra manera, no creo que sea posible. La dirección. Debe ser por aquí. ¿Qué? La camioneta blindada. La camioneta blindada. Sí, deben estar descargando algo. Vamos a bloquearlos. Cuando nos acercamos, vimos unos tipos colocando cajas en un contenedor. Estaban escondiendo algo. No es normal. Me di cuenta de que era algo ilegal. ¿Cómo están? Estamos buscando a Rob. Sí, soy yo. Hola. Venimos a embargar la camioneta. Están en propiedad privada. Bien, pero estaba abierto. Sí, bueno, es propiedad privada. Déjame explicarte qué pasa. Estás en propiedad privada. Estamos aquí para embargar la camioneta blindada. No la pagaste. Sube a tu camioneta y vete. Vete de aquí. Estás en propiedad privada. Sube a tu camioneta y vete. No es propiedad privada. Mira, no nos iremos a ningún lado. Hombre, solo queremos la camioneta. La camioneta. No se la llevarán. No terminaste de pagarla. Volverán a buscarla. No se va a ningún lado. A la mayoría no le gusta que se lleven su auto, pero me pareció que los tipos no solo querían el auto, nos estaban escondiendo algo. Estamos bajando cosas importantes, hombre. No se la pueden llevar. Váyanse. Si me devuelven el dinero, pueden hacerlo. Deben 7 mil dólares. No me importa. Métete ahí, vete. Solo vete. Debes irte. No me importa. No nos iremos. Es más grande de lo que crees. No me importa lo que digas. Vete de aquí. Esto es propiedad privada. Oye, Tripp. Cuida tu espalda. Tripp. ¿Qué demonios es esto? No queremos problemas, hombre. Cuando llegó el otro grupo, me di cuenta de que vestían diferente. Estábamos en el medio de un negocio entre dos pandillas. Eso no puede ser bueno. No puede ser una buena cosa. Solo queremos la llave. No me hables así, hombre. Atrás. ¿Qué demonios? ¿Dónde está lo mío? ¿Qué te pasa? ¿Qué demonios, hombre? Solo queremos la llave. Solo dame la llave, así podemos irnos. Toma la llave, es tu pago. Tengo la sensación de que lo que estaban echando al contenedor debería haber estado en la camioneta. Ahora que los otros tenían la llave, iban a ver que las cosas no estaban allí. Eso sería un problema. Solo dame las llaves, así podemos irnos. Oigan. No sé qué está pasando. Nadie se va a ninguna parte. Oye. ¿Qué les pasa? Operación Rescate. Nadie se va a ninguna parte. ¿Quién diablos eres tú? ¿Quién diablos eres tú? Somos embargadores. Venimos por la camioneta, hombre. Dame las llaves. Quita tus cosas. Oye. Estaban quitando las cosas y poniéndolas en el contenedor. ¿Qué? Así es. Danos la llave, así podemos irnos. Solo eso. Miren aquí. Sabía que el otro tipo iba a darse cuenta de que lo suyo estaba en el contenedor. Así que me imaginé que si se lo decía, podríamos irnos vivos. Solo por eso. Vámonos. No te llevarás nada. Están por pelearse. ¿Terminó mi recreo? No tienes recreo. Hazme un favor. Haz que todos vengan. Bien. No hay problema. Cúñigas, ¿pueden venir? Bien, chicos. Vengan todos. Escuchen. Tengo un gran anuncio para hacer. Bien. Le aumentaré el sueldo a Ronnie. Bien. Muy bien, hombre. Muy bien. Ahora tendrá más responsabilidades y se quedará con nosotros. Gracias, hombre. Gracias a ti. Quiero que embarguemos juntos, hombre. Te lo dije. Me alegra que te quedes. Felicitaciones. Gracias. ¿Estás bien? Realmente aprecio que Lou haga esto. Fue una decisión difícil, pero si gano más dinero, puedo darle más a mi hija. Y el hecho de saber que Lou me cuida me hace sentir más seguro y más cómodo. Gracias, chicos. Bien. Muévete. Gracias. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Esto no está bien. ¿Recibes aumento por estar en esa situación? Trabajé mucho, igual que Ronnie. Y demostraré que deben valorarme más. Gracias. 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 Gracias por ver el video.